Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Como siempre, yo soy Diego de Láser Arte Colombia y en este video les vengo a explicar cómo hacer un grabado sobre una superficie cilíndrica sin necesidad de tener el sistema rotativo. Listo, hay que tener en cuenta ciertos parámetros que te voy a explicar en este video para que lo puedas hacer y que en todos lados de la superficie me quede totalmente bien. Listo, en este caso tenemos una guadua comúnmente conocida como guadua en otros sitios como bambú y es la pieza que vamos a grabar vamos a ver qué tal nos queda grabado entonces para eso tenemos aquí nuestro láser como siempre y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente vamos a cuadrar nuestra pieza cilíndrica aquí vamos a medirla para ver más o menos de qué distancia le vamos a poner el diseño yo creo que para que nos dé una curvatura buena voy a ponerlo de 6 centímetros entonces ahorita hacemos el diseño de 6 centímetros continuamos acá hay que tener en cuenta que la distancia focal entre la altura de la boquilla y la parte más alta de la pieza cilíndrica me explico si sabemos que la distancia focal voy a bajar un poco la plataforma si yo tengo mi máquina y yo sé que mi distancia focal es un centímetro o sea, vamos a poner la pieza de guía voy a subir la plataforma y un centímetro es ahí o sea, ahí estaría totalmente bien enfocado de la altura de la boquilla que es esta a la altura de la superficie del material que es esta que está acá ¿listo? pero en este caso como yo sé que de acá la parte más lejana de la superficie de la circunferencia me va a quedar un poco desenfocado entonces lo que yo hago es bajar voy a poner la guía aquí atrás aquí adelante y lo que voy a hacer es subir subimos exactamente ¿para qué? para que la altura me quede un poco más abajo teniendo la altura un poco más abajo lo que hacemos es que en la parte más lejana también me enfoque o sea, hay que buscar un promedio de enfoque en la altura más alta y en la altura más baja por eso se baja un poquito el cabezal o se sube un poco a la plataforma para que nos dé el enfoque bien arriba y bien abajo ¿listo? vamos a hacer las pruebas para ver cómo nos quedan y ustedes harán sus pruebas también con sus materiales se pueden grabar sobre cualquier tipo de material botellas metálicas en este caso tenemos este esta guadua que vamos a grabar ¿listo? ahora sí importante también fíjense que tenemos el puntero del cabezal en toda la mitad de la pieza ¿ok? ¿por qué? porque esto depende de la de que me quede centrado y esto lo organizo desde el software entonces ahora vamos a ver el software ahí ya lo tenemos listo simplemente le damos origen y ya me queda designado el punto de inicio ahí ahora vamos al computador este es el diseño que tenemos el logo de nuestra nuestro canal y lo que vamos a hacer es simplemente seleccionarlo vamos a ver ya está de 60 de ancho bien y vamos a ir al programa RDWords con un solo clic nos lee el archivo esperamos que no lo cargue ya no lo cargó vemos que aquí está ya el logo verificamos vamos a quitar aquí estas líneas que no me van a ver bien estas líneas se quitan de acá y ya podemos ver el logo bien verificamos la medida 60 aquí está perfecto y vamos a configurar la capa de grabado entonces vamos a darle en scan doble clic y aquí ya tenemos la capa color negro en scan si no simplemente la cambian acá de cut a scan y vamos a ver la velocidad voy a utilizar una velocidad una velocidad de 250 una potencia de 18 ya ustedes hacen sus pruebas a ver que velocidad y que potencia les sirve yo les recomiendo siempre trabajar velocidades por debajo de los 300 más que todo cuando las máquinas son grandes porque evita que la vibración me deje me quede me haga vibrar el cabezal y haga que me quede mal el grabado entonces tener en cuenta eso aquí abajo es una cosa muy importante normalmente las máquinas por defecto vienen aquí en el intervalo de 0.1 yo en este caso lo puse en 0.05 para que me dé una mejor resolución también tener en cuenta donde dice modo de scan que nos esté grabando de izquierda a derecha y de derecha a izquierda en ambos sentidos porque si queremos más definición lo podemos poner unilateral y nos graba unilateralmente vale aquí tener en cuenta esto no puede estar chuleado así está como está está perfecto y le damos ok ahora lo que sigue es simplemente darle start para que la máquina empiece a trabajar antes de eso como siempre voy a conectar mi extractor conectamos el extractor la boquilla del aire vería nada más que esté todo funcionando perfectamente y simplemente lo que resta es darle start ahí está en velocidad real para que se den cuenta miren como me está quedando ahí cometimos un error fatal que me faltó explicarles y también me equivoqué me está haciendo la referencia en la esquina superior derecha lo que nosotros necesitamos es que nos lo haga desde el centro entonces vamos a ponerlo acá más abajo y vamos a volverlo a hacer de nuevo ¿listo? vamos a ponerlo por acá y lo volvemos a hacer de nuevo entonces ¿qué nos faltó? cambiar este punto verde este punto verde no puede ir ahí tiene que ir en la mitad ¿dónde lo cambiamos? lo cambiamos en configuración system setting y aquí le ponemos el chulo en la mitad y le damos close y ya me queda en la mitad ahora simplemente de nuevo ya teniendo la nueva ubicación ahí teniendo la nueva ubicación le vamos a dar start me dice que está me dice que está en proceso porque está en el proceso anterior muy bien aquí lo que hay que hacer es darle escape y listo todo esto es bueno que nos pase para que ustedes aprendan también entonces aquí le vamos a aceptar y le damos ahora sí start listo y ahora sí la máquina empieza a hacernos todo el proceso de grabado desde la mitad fíjense que ahora sí me está haciendo el ancho y el ancho ok vamos a esperar que termine ahí como pueden ver está en velocidad real vamos a esperar que termine y les muestro el resultado perfecto vemos que ya nos terminó el trabajo ahora vamos a sacarlo antes de eso vamos a desconectar acá y vamos a verificar lo que nos acaba de hacer como pueden ver la resolución es bastante buena y vemos que nos grabó muy bien en la parte del centro pero en las partes más lejanas si ven que se desenfoca un poco pero igual me lo graba listo como pueden ver acá se desenfoca un poco pero igual lo graba entonces ¿qué podemos hacer? podemos hacer otra prueba bajando un poco más el cabezal para que aquí me llegue con menos distancia y me pueda enfocar mejor ¿listo? voy a hacer otra prueba y les muestro de una vez ok como dije lo que hice fue subir un poco más la plataforma para que me quede más pegado en el punto inicial y vamos a enviarlo a grabar a ver como nos queda en este caso solamente voy a mandar a grabar la parte que dice lacerarte para que nos rinda más y le damos Start antes de darle Start conectamos como siempre el extractor y le damos Start vemos que terminó revisamos y vemos que este es el resultado ok vemos que nos quema y haciendo este tipo de pruebas vemos el resultado aquí te voy a conseguir algo para limpiar y vemos como nos queda aquí ya nos grabó muy bien la parte derecha y nos faltó un poco en la parte izquierda pero igual lo graba creo que nos quedó un poco más centrado para acá por eso este lado me lo hizo mejor y acá me lo hizo menos vemos que en la parte central que desenfocamos más me quemó desenfocado como pueden ver acá y en la parte de aquí arriba me quemó mejor acá en el centro entonces ustedes ya pueden ir haciendo sus pruebas en este caso lo hice en un caso extremo porque es que miren la circunferencia del material ¿si ven? la circunferencia del material es bastante grande y hice la pieza grande o sea que si hacemos una pieza en este en este diámetro de unos 4 centímetros nos queda perfecto pero como lo hicimos de 6 pues nos queda un poco a los lados un poco desenfocado ¿listo? entonces esto hay que hacerlo para que ustedes aprendan y se den cuenta en qué tipo de curvatura en este caso miren la curvatura de esta y vemos el ancho de la pieza el ancho de la pieza y el ancho del grado y vemos que es bastante pronunciado entonces para hacer los grabados que nos queden buenos hay que hacer dependiendo del diámetro de la pieza pues hacemos el diseño de lo ancho adecuadamente ¿listo? pero vemos que nos puede dar un resultado bastante bueno a mi me gustó y si hacemos pruebas con logos más pequeñitos se van a dar cuenta que era perfecto voy a hacerlo una vez y ahorita al final del día les muestro los logos pequeños que nos van a quedar preciosos ¿listo? aquí ya limpiamos la pieza con agua y un trapo y vemos los resultados este fue el último que hicimos de 30 centímetros y vemos que nos quedó muy bien grabado le bajamos la potencia obviamente para que no nos quemara tanto dependiendo del resultado que ustedes busquen ustedes pueden ponerle o más potencia o menos potencia para que les quede o más oscuro o más claro en este caso esta potencia que trabajamos acá fue de 18 con 250 velocidad y aquí 15 con 250 velocidad aquí el logo es más pequeño aquí es más grande pero vemos que el resultado es espectacular sobre esta curvatura tan pronunciada como pueden ver acá es bastante pronunciada ¿listo? entonces siguiendo este video yo sé que ustedes pueden hacer las pruebas necesarias con sus láser y les va a obtener un hermoso resultado como en este caso nos dio a nosotros ¿sí? para marcar sobre copas sobre chops sobre vasos de vidrio y sobre cualquier otra pieza termo o cualquier otra pieza cilíndrica sin necesidad de tener el sistema rotativo ¿listo? espero les haya gustado el video cualquier duda que les haya quedado me la pueden dejar abajo en comentarios yo les respondo tan pronto a ver los comentarios cualquier asesoría personalizada que necesiten a mi whatsapp abajo les dejo el número directo para cualquier asesoría paga que necesiten con cualquier problema de la máquina y todo eso ¿listo? no siendo más me despido tener en cuenta cada una de las cosas que aprendimos en este video para utilizarlas en sus máquinas de corte y grabo láser como siempre yo soy Diego de la Ciudad de Colombia no olviden suscribirse dejar como siempre un like compartir con las personas interesadas y abajo aquí les dejo la lista de los paqueticos para que nos compren paqueticos de vectores y nos apoyen en este proceso un abrazo para todos y chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!